Bienvenidos a Mujer Baila, Baila del Fuente. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora. Si ven, ven, dale pa'l mambo, yo te enseño a que está todo el mundo peleando. Si ven, ven, dale pa'l mambo, yo te enseño a que está todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuente. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana. Que los megas tienen su fama. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuente. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana. Que los megas tienen su fama. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas.